¡Suscríbete al canal! ¡Y líbranos de Red Bull! ¡Amén! Joder, pero es que irse a Japón uno solo es una movida muy gorda, porque claro, ten en cuenta que voy, aparte de que voy solo, allí no me va a entender nadie, porque claro, yo aquí en España tengo mi propio idioma, no me entienden aquí en España me van a entender en Japón. Y luego, otra cosa, ¿cómo me organizo yo todas las excursiones yo solo, más todos los vídeos? ¿Qué quiero hacer? Necesito otra idea mucho mejor, pero mucho, mucho, mucho mejor, mucho mejor. ¡Coño! ¡Ya se me ha ocurrido! Y si ahora cojo todas las aventuras que tengo hoy aquí en la cabeza y lo mezclo con todos los viajes que quiero hacer, ¿qué sale? Una mierda pincha en un palo que no lee ni mi padre. ¡Vergüenza le tiene que dar! ¡Vamos! ¡Hala! Eso sí, que escribo una novela con todo el amor del mundo y está muerta en un cajón. ¡La verdad, qué vergüenza! ¡Hala! Eso sí, para ver un TikTok de dos millones de visitas, ¡jue, qué rápido lo veis, ¿no? ¡Mirad qué TikTok he hecho, aquí yo! Bro, mira a la derecha, tienda de lujo, bro. Mira a la izquierda, tienda de café, caro. Me voy acercando un poco más para adentro. ¡Másificado! ¡Tienda de café, caro! ¡Calla! Bro, vuelvo a mirar a la derecha. ¡Fucking relojes caros, cabrón! Pero, claro, si quiero que mi novela la vea alguien, dale a alguien o algo, porque es que estoy rodeado de incultos, vamos. Luego me llaman a mi paleto, yo he escrito más que todo el mundo. Pero, claro, necesito un plan B. ¡Y hablando de plan B! ¡Gracias! 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 B. ¡Gracias! B. ¡Gracias! ¡Oh! 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 ¡Hostia! ¡Me han pegado por todos los lados! Es que no he visto ni eso Así que, vamos con la zona de Twitch y Youtube De videojuegos, entre lo que yo Me voy recuperando un poquillo ¡Amo el Goku! ¡Toma mi ki! ¡Vamos a matar el Goku! ¡Amo el Goku! ¡Amo el Goku! ¡Amo el Goku! ¡Soy Super Saiyan! ¡Aaah! ¡Aaah! Uy, que raro Me suena el móvil Sí, diga, ¿quién es? Ah, mi generalísimo Sí, diga Que los nazis han muerto a ganar la Segunda Guerra Mundial Bueno No se preocupe, ahora después Es que a las 3, corre Fernando Alonso Entonces, pues, después de las 3 Y las 4, 5 Bueno, total, a las 7 Me lío ya con ellos, ¿vale? No te preocupes, ¿eh? Venga, muchísimas gracias, generalísimo Un saludo, venga Venga, acaba el partido Venga, vamos ¡Vamos, joder! ¡Venga, sí! ¡Pita al final! ¡Pita al final! ¡El Rayo es campeón de la Champions! ¡Vamoooos! ¡Vamos, rayito! Vallecas estás contigo ¡Y todo el país! ¡Lo, lo, lo, lo! ¡Lo, lo, lo, lo! ¡Lo, lo, 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 lo! ¡Vamoooos, rayito! ¡Atleti! ¡Cuántas Champions tienes! ¡El Rayo tiene más Copas que tú! ¡Lo, lo, 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 lo! ¡No! ¡Oye al nuevo Harry Potter! ¡Toma! 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 ¡Abra cadabra! ¡Patas de cabra! ¡A la gasa! ¡El chatarrero! ¡El chatarrero! ¡Señores, señores! ¡El chatarrero ha llegado a la ciudad! ¡Recojo neveras! ¡Aspiradoras! ¡Lavadoras! ¡Secadoras! ¡Todo tipo de chatarra! ¡El chatarrero! ¡Triri! ¡Triri! ¡El chatarrero, señores, señores! ¡El chatarrero! ¡Recojo neveras! ¡Lavadoras! ¡Aspiradoras! ¡Lo que usted me pida! ¡El chatarrero! ¡El melonero! ¡El melonero! ¡Melones baratos! ¡A dos euros el kilo, mija! ¡A dos euros! ¡Tengo oferta! ¡Oferta los melones! ¡Naranja! ¡Alquilo 1,50 la naranja! ¡Eh, mija! ¡Venga, señora! ¡Compre! 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 ¡El melonero! ¡El melonero! ¡Ay, mija! ¡Qué buenos melones que usted tiene! ¡Cuando eso tengo yo! ¡Mira! ¡Pero no se vaya usted! ¡Compre, señora! ¡Compre! ¡Ay! ¡No pasa nada! ¡Voy a ir a buscarla un poco a ver si se anima! ¡A comprar esto! ¡A comprar esto! ¡Mira! ¡Qué fruta más fresca! ¡Bueno, bonito y barato, señora! ¡Bueno, bonito y barato! ¡Señora! 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 ¡Vaya pedazo malocotones que usted tiene! ¡Pero venga aquí, señora! ¡Compreme unos malocotones! ¡Que los tengo de oferta, señora! ¡Tengo pepinos como el que se los metió a su marido! ¡Señora! ¡Ahora! ¡Dígame usted, moza! ¿Qué es lo que quiere? ¡Yo, mira! ¡Tengo aquí pepinos malocotones! ¡Tengo naranja de las buenas, de las de Valencia, payo! ¿Qué es lo que usted quiere? ¡Ah, amigo! ¡Toma! ¡Tres pepinos! ¡Ah, que me va a hacer un pifu, un dejo! ¡Ay, yo que prefiero los joros y la plata! ¡Qué más realista! ¡Venga, un saludo, señora! ¡Venga! ¡Escondió! ¡Tengo un tractor amarillo! ¡Que es lo que se lleva ahora! ¡Tengo un tractor amarillo! Espera, voy a cambiar la canción, que es que esta es un poco antigua A ver, esta, esta, esta Como una potra salvaje, que en el oleaje no pierde el sentido No quiero riendas ni errajes, y en los homenajes me pongo un pentío Yo tengo seis tatuajes, debajo del traje, por siete motivos Soy una potra salvaje, que valería hacia los desconocidos ¿Qué? ¿Qué más grande? ¡Déjale! ¡Muero de caída! ¡Ah! ¡Venga, vamos a mocharnoslo! ¡Bueno, muerto! ¡Hombre campeón! Adai, ya te alcanzo, si quieres ¡Muerto otro! ¡Estáis muertos! ¡Estáis muertos todos! ¡Estáis muertos! ¡Estáis muertos todos! ¡La visita y el gaming es el car ibas! se que sindiquigig voi Venga, dale Donde Apostladate Yo, o Adrián ahora para hacer mi casa cargo del characters Y ahora muy bien y ahora para hacer una puerta No! ¡No, Álvaro! lal Dejalo venga si se pone nervioso no, Álvaro pero no la ropa venga ya tiene la gasita espera que me voy a abrir la puerta para que vean que están bienvenidos te van a meter un francazo bueno, dale, si ha sido medio de igual cierro la puerta o oye, como no ojito que se hombre campeón con skins, se ha metido pasta me gusta la y me gusta la y me gusta la y me gusta la y me está llevando no me cogeres por favor bueno, pues llegó el verano, vale y bueno, estas son las típicas vacaciones que suele tener la gente vale hay gente que se va en autocaravana otros se van a la playa por ejemplo o a algún pueblo de por ahí o se van a ver cuevas también por ejemplo o se van a ver lugares históricos bueno pues a ver como resumo yo mis vacaciones porque es complicado la verdad una vez hay gente que ha montado el avión yo no yo no he montado el avión ni he visto bichos raros lo cogí y no sé por qué al final me convencieron para hacer un barco un crucero en el que si no hubiese sido por mí qué coñazo hubiese sido porque si no tiro yo no tira nadie pronto en verano estaremos y yo sentiremos los rayos del sol vacaciones de verano para mí caminando por la arena junto a ti vacaciones de verano para mí hoy mi vida comienza a despertar el primer destino cuál fue milán y vosotros diréis que se ve en milán pues mirad será porque te amo es una emoción que crece y eso es una emoción que sabe que si no se no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues vosotros diréis, ha sido a ver las tiendas de lujo, la catedral... Vale, este soy yo en Milán. No me compré un reloj, pero al menos le pisé bien los huevos al toro. Ahora, eso sí, por mucho que esté en Italia, en Milán y todo lo que tú quieras, hay una cosa que no se me olvida, y es el bocadillo. No hay excursión sin bocadillo. Y llegué a Pompeya, y encima me tocó con todos los piruletas, que parecían legionarios romanos. Que no se oye, que no sé qué, por poco se los pegan. Vuelando en Italia, donde el sol nos acaricia, el arte y la pasión en cada esquina se inicia. De Roma a Pompeya viajamos sin final, tu mano en la mía en este sueño real. En Venecia flotamos entre canales y puentes, las máscaras del carnaval ocultan los valientes. Bajo el sol del atardecer, los gondoleros cantan, mientras la brisa suave, nuestras armas levantan. Con pasta y risotto, la mesa está servida, un brindis con vino, celebrando la vida. De piso a gelato, cada bocado es amor, en esta tierra mágica donde despierta el sabor. Bailando en Italia, bajo un cielo estrellado, entre ruinas y versos, en tu abrazo atrapado. Desde la costa hasta el centro, el amor es total, Italia es nuestro lienzo, tu mi sueño ideal. En Sicilia le encanto volcanes y mar, el enda nos observa con fuerza sin parar. Bailamos en la noche, bajo un cielo estrellado, la isla nos abraza, quedamos encantados. Italia nos llama, su pasión es real, en cada rincón siento un amor sin igual. De Nápoles a Florencia, el fuego no se apaga, contigo y el paisaje mi alma nunca se apaga. En Ferrari corremos, cruzando a la Toscana, los tifos y a lo lejos, el viento en la ventana. En cada curva el amor, el motor va a estallar, y en tus ojos reflejados el paisaje es sin igual. Florencia en el aire, el arte y el amor se encuentran, la cuna del renacimiento donde sueños se alimentan. Bajo el ponte vecino, susurros en la brisa, en esta ciudad el amor nunca se precisa. Milán nos espera, con estilo y diseño, en cada esquina el arte y en tu sonrisa un sueño. Entre las luces y moda, el duomo nos guía, en esta ciudad vibrante te siento solo mía. Roma es eterna, pasión y poder, el coliseo testigo de este amor al renacer. Bajo el cielo romano, contigo quiero estar, en la cuna de historia, contigo hasta el final. Desde Nápoles a Milán, vamos a hacer... Bueno, y en Pompeya diréis, ¿habéis visto lo que es la ruina de Pompeya? Un poco la historia... Vale, sí, eso sí lo he visto. Pero no sé por qué ha sido la primera vez que entro en un puticlús. Menos mal que no había... Que no había samaritanas. Pero calla, calla. Que es que eso no es lo mejor de todo. Lo mejor de todo resulta que es que estuve viendo hasta naves espaciales. Sí, sí, tal y como lo oyes. Naves espaciales. Y llegamos a Sicilia. ¿Vale? En el cual descubrimos el pueblo de Taurima. Y vimos un poco de Catania. Bueno, mejor no lo cuento verlo. Tau, partizano, portami via y me siento de morir. Tau, partizano, tau, 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 tau. Oh, bela, tau, bela, tau, 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 tau. E seppelire la sui montagna sotto l'ombra di un bel fiol. Que le gente que pasará hoy Bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao Que le gente que pasará hoy Y dirán lo que versión Que le gente que pasará hoy Y dirán lo que versión Que le gente que pasará hoy Que le gente que pasará hoy Bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao Que le gente que pasará hoy Y dirán lo que versión Que le gente que pasará hoy La gente que pasará hoy kuv que la gente que pasará hoy υ la matina mi son alzato bella ciao bella ciao mattina sono alzato bella ciao bella ciao 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 partillano porta mi vida y mi centro bueno pues aparte del teatro griego digamos que yo no puedo volver a sicilia digamos que tenemos un pequeño problema con la mafia siciliana bueno a lo mejor resulta que es que como dicen que venimos de que somos familia kinky resulta que por eso la mafia me quiere porque somos kinkis en el fondo pero digo yo una cosa a los kinkis los imputan o los kinkis nos vamos de moda ah 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 Bueno, estamos aquí en la plaza de Nuestros Sagrados Corazones, ¿vale?, y os voy a contar una cosa. Dicen que en Madrid no hay coliseo, no somos como Roma. Bueno, pues os voy a enseñar una cosa que a día de hoy yo, por lo menos en la familia, he sido el único que ha logrado entrar. Y yo lo único que voy a hacer, ¿vale? He ido bastante judicial porque por lo visto ha ido movida. Y bueno, lo que voy a hacer es girarlo y mirar ese pedazo coliseo que hay allí. Enorme. Vale, pues os voy a contar otra historia, ¿vale? Yo no soy una persona que sale de fiesta, ¿vale? No me gusta la fiesta, no me gusta el alcohol, no me gusta la fucking droga. Pero he sido el único que he logrado entrar en este pedazo de estadio, en el nuevo Santiago Bernabéu, que sinceramente es una pasada. Vale, pues he estado en el mayor evento del mundo. O sea, lo que nadie más ha podido hacer. Y sinceramente, no salgo de fiesta como lo he dicho antes, pero qué pasada. O sea, qué bien me lo pasé en la celada del año. Final. ¡Folagor! ¡Viene la leyenda! ¡Dios mío! ¡No ha entrenado nada! ¡Esto es increíble! ¡Esto es el mejor que me gusta! ¡Jamás! ¡Pem, pem, pem! ¡Cómo me gusta el rey de la pista! ¡Cómo me gusta el rey de la pista! ¡Viene Folagor! ¡Vamos a ver qué hace el entrenador Pokémon, Brock, Asketchup! ¡Vamos, chaval! ¡Tienes que hacerlo como sea! Bien de fondo. Ha salido muy activo Agustín, pero al final son tres asaltos de tres minutos. Totalmente. Aquí luego la dosificación del esfuerzo. Ahora, por ejemplo, es el ataque por parte del jugador argentino. Una buena derecha. No, hay muchísimas alternativas. Quitad ligeramente más a Agustín. Está poniéndole un poco más, pero hay, por ejemplo, en ese cruce de Japs, con la izquierda, pues están los dos manteniendo bastante el equilibrio y no deja, por ejemplo... Eso no lo sé, pero esta noche de mí no te escapas, que esta noche no me guardo las palabras, soñé siempre con tener esta velada y que tengo que contarte a ti, que de mí no te escapas, esta noche no me guardo las palabras, soñé siempre con tener esta velada y que tengo que contarte a ti. ... que no es en la nuca. Es lo que dice Salah. Es lo que le parece. Es lo que le parece a él. Es la que deja que quiere, cuando recibió un golpe. Le dice que le está pegando la nuca. ¡Oh, y lo va! ¡Oh, y lo va! ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! ¡Se levanta, Salomador! Por ejemplo, ahora otra vez, izquierda, derecha, está mejor en lo que se llama la distancia y ahí está lenta. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Vaya combinación de la vez, Bucana, que la pone contra las cuerdas! Se revuelve y Saxton sigue a Alana castigando. Madre mía. Le está pasando muy mal a Saxton. Alana tiene buen nivel de boxeo y además de una manera muy ofensiva. Y con variedad de golpes. Por ejemplo, ahora ha tirado una izquierda por fuera, que dicen los mexicanos de engancho, con los cheques en España. Y está más en el sitio. La clave del boxeo normalmente es la distancia. Está fuera de distancia. La mostradora española no llega prácticamente. Fíjate ahora, por ejemplo, se ha quedado un poquito para, pero no tiene capacidad defensiva. Y eso al final hace que la peleadora azteca se esté sacando mejor el golpe si esté dominando este primer asalto. Técnicamente, Luis Fuselé se le ha de muy bien. ¡Oy, oy, oy! Yo también tenía que hacerlo. El escenario y la lesión de Wanjar no es lo mejor, evidentemente, pero yo sabía que iba a ganar. Confía en mí, en mi familia, en todos mis amigos, que me aguantaron siempre. Muchas gracias, la cobra. Enhorabuena. Enhorabuena. Vamos a hablar con Wanjar. ¿Puedo hacer un gesto? Por supuesto. ¡No, hombre, no! ¡No, hombre, no! ¡No, hombre, no! El príncipe de Bel Air. Will Smith. ¡No, hombre, no! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Madre mía! ¡La combinación de Unicornio! Sí, 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 sí. Le ha combinado 3-4 golpes. Y lo está pasando mal Sky. ¡Suscríbete! ¡Cuidado! ¡Unicornio tiene la roja! ¡Unicornio tiene la roja! ¡Lo ha parado! ¡Le está contando! ¡Vaya paliza! ¡Arriba! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Los votos! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 Al Bernabéu, Ferra. Está ahí en un avión. ¿Qué hace Mario? ¡Sí! A ver, Mario, otra. Otra, Mario, otra. Otra, otra, otra. ¿Cómo va a ser en pape? ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Sí! ¡Ah, ah, 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 ah! Perreo. No tire mensajes que ya no lo leo. Que sepa que aunque tuvieras ego, yo me atrevo por una vivía. Si yo a donde sea me muevo. Dale, prendete, seguro y enséñalo. Ese cuerpo parece que Dios te señaló. Esa noche en el pecho me marcó, bebé, porque nos conocimos. Y nos fuimos en una. Empezamos a la una. Ahora sí, Bernabéu en la última, guacho. Cuando explote lo quedan todos saltando. Abrazándose con sus amigos, guacho. ¿Cómo es? Para repetirlo otra vez. ¡Eh, eh, eh! Quédate, que las noches sin ti duelen. Tengo en la mente la posa y todos los gemidos. Que ya no quiero nada que no sea contigo. ¡Vamos, César! ¡Vamos, César! ¡Vamos, César! ¡Vamos, César! Lo está enseñando a Auritorio. ¡Le quiere reventar! ¡Ferra! Lo va y lo lleva contra la esquina. Lo está reventando, lo está reventando César Luz. Esta es la intensidad de la que hablábamos que traí desde la vista. Madre mía, César. ¿Qué le pasa, César? César Luz que se está vaciando. Lo para, lo para, Salva. Lo para, Salva, que le está haciendo la cuesta. César Luz. Se toca la barriga. ¡Es un Toro Español! ¡Oye, mira dinero, Ferro! ¿Qué pasa? ¡Es un Toro Español! Madrid está en la última. Así es cuando explote lo queda todo arriba, guacho. ¡Sí! Vale. Una cosa, Ibai. Muchísimas gracias por el evento que nos ha dado en el Bernabéu. De verdad. Pero también te voy a decir otra cosa y te voy a echar la cuja. ¿Por qué cojones no le da la oportunidad a alguien que ha empezado de cero en Youtube? Que lleva a lo mejor un año en Youtube haciendo vídeos y de momento no tiene visita. Escucha, que si no encuentras gente no te preocupes. Pues yo tengo la solución. ¿Por qué no me llamas a mí? Más ahora, cojones. Cabronazo, mira. Consejador campeón. Ahora soy consejador campeón. Ahora no tienes quejas. Ibai, ahora no tienes quejas para llamarme e invitarme a la velada. Yo me pego con quien sea. Es más. Y al resto del mundo, desde aquí, voy a prometer una cosa. Algún día, yo, me pelearé aquí. Vale, estoy aquí, en el Palacio Real de Madrid. Y... Yo leo muchos cómics, ¿vale? Me... Me gusta mucho lo que son los libros y todo eso. Y... Me he dado cuenta de una cosa. En España hay rey, ¿vale? Y luego está el perro Sánchez. Pero... En Nueva York... Eh... Está Spiderman. En Batman... Está Batman. Eh... Aquí en Madrid, ¿qué superhéroes hay? No hay superhéroes en Madrid. Pero no pasa nada. Mmm... Tengo una solución de puta madre. Porque me pongo las gafas. Busco... ¿Dónde está la gorra? Me cago en la madre, que me parió. Cojones. ¿Dónde he hecho con la gorra? Aquí, venga, ven. Bonita, sal. Vale. ¿Quieres venir? Joder, no puedo. Me cago en Dios. Aquí. Vale. Me pongo la gorra. Y soy... ReyPotro07. El superhéroe que necesita todo Madrid. Alguien que no siente el dolor. Porque todo es mental. Pero... Necesito un ejército. Necesito soldados. Que me ayuden. También... Quiero soldados. Como este que tenéis aquí. Soldados. Reyes. Necesito mucha gente. Como os sigo diciendo... Quiero héroes. Como él en su caballo. O como dice la nación, potros salvajes. Necesitamos héroes. Porque esta ciudad lo necesita. También necesito gente... Que no mire la hora. Un héroe que no esté pendiente de la hora que es. De la hora que es que no esté pendiente. También... Necesito gente... Que no tome fucking alcohol. No quiero fucking borrachos. Quiero soldados. Peleones. Espartanos. Quiero que seamos verdaderos reyes. Como Carlos III. En su caballo. También... Necesito gente... Que no busque excusas. Gente... Que si tiene que empezar... Que empiece de cero. Sin problemas. De cero. No hay excusas. Así que... Yo desde hoy... Me otro proclamo... Justiciero... Y rey... De la ciudad... De Madrid. Dios... Las gafas. ¿Qué pasa? ¿Sí? Ah... Batman. Estás invitado a una cena en la Batcueva. Que estoy invitado a la Batcueva. A comer. Hostia. Joder. Eh... Vale, vale. Pensaba que no era real. Pero... Vale, venga. Vale, sí. Allí te espero. Que movida, tú. Que más... Me acaba de llamar el Batman por las gafas. Esto de ser un superhéroe... Es una movida que te cagas, eh. Uff. Yo estoy hasta cansado y todo. No. 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 Los españoles Hemos hecho nuestro cántico Español Gilaltar es Español Pero los iglesias no se han enterado Bueno, pero no me preocupa A mi no me preocupa de nada en absoluto Porque Mientras ellos estaban Con su pisachif, no se que Como Como que ahora ya soy el justiciero De la ciudad de Madrid He cogido y he dicho No nos dais Gilaltar No os preocupéis Que yo invado Malta No nos dais Gilaltar ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así que desde aquí de mi trono, como rey de la ciudad de Madrid, les muestro a los ingleses la historia de mi tierra. Y sobre todo, por el honor de la Corona de Castilla. ¡Gracias! 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 Ya que 2024 ha sido un año de cosas no previstas, 2025 será el año de la consagración! Para ello, debemos hacer un viaje espiritual. La primera opción será salir desde Madrid, coger un tren y dirigirnos hasta Oviedo, Asturias. Allí, iremos a la iglesia de nuestro Santísimo Padre, que nos dará bendiciones para hacer el camino primitivo de Santiago, el cual hizo el rey Alfonso II, el primer perinegrador de Santiago. El primer pueblo será Tineo, en Asturias. Luego, después de allí, cruzaremos la frontera para ir al pueblo de Fonsagrada, en Galicia. Pasado este pueblo, llegaremos a la ciudad de Lugo, en la cual cruzaremos por todo el medio haciendo el camino de Santiago. De allí nos dirigimos al pueblecito de Melide, todavía en Galicia. Para así, ya después, dirigirnos a la Catedral de Santiago de Compostela. La segunda opción será hacer un viaje de Madrid, coger el avión y dirigirnos a Aswan, Egipto. Allí, exploraremos la cultura más antigua que se conoce. Desde Aswan, cogeremos un barco por todo el Nilo, hacia Combo. Luego de allí, seguiremos el Nilo, hacia el Templo de Ezhu, uno de los más antiguos. Seguiremos por el Nilo, llegando a Esna. Y siguiendo al Nilo, llegaremos a la ciudad de Luxor, donde está el templo más grande. Luego, cogeremos un avión, dirigido a El Cairo, la capital. Allí podremos admirar las pirámides y la Esfinge. Y por último, llegaremos a la biblioteca más antigua que se existe, Alejandría. En 2025, nos prepararemos para lo que viene siendo llamado The Last Dance. ¡Chao!